Música 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 Despiértate bella durmiente porque hoy será un día Muy especial No lo creo Ouch Música 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 Buenos días, Otaku Buenos días, Parse Buenos días Eso no es de ninjas, desgraciado Sí, ¿quién? Parse, ¿por qué te demoraste tanto en abrirme la puerta? Mira la obra que es y tú por qué no me abres la estúpida puerta Buenos días Parse, te odio Ahora sí, muy buenos días, parceritos y parceritas Sean bienvenidos a un día muy especial Y también, muy buenos días al equipo de Parcerico Team ¿Qué tal? ¿Les gustó ese buen día que le di a cada uno de ustedes? ¿Sí o no? No Ni siquiera quiero dirigirte la palabra Pero lo estás haciendo en este momento No Fue un ataque muy débil No fue débil, solamente fue una reacción de ninja Y tú, número de... Otra vez durmiendo 19 Te dije hace media hora que te despertaras 19, arriba, arriba Go, 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 go Con energía Presten mucha atención a lo que voy a decir a continuación Ya que estamos en una nueva etapa Se vienen cosas grandiosas Así que no te puedes saltar este video Porque te voy a dar toda la información Para que estés atento a todo lo que se viene ¿De acuerdo? Quédate hasta el final, parcerito y parcerita Y ustedes, alisten esas nalgas ¿Saben por qué? ¿Por qué? Acompáñenme, por favor Vamos ¿Y si no quiero qué? En el día de hoy ustedes van a competir en una carrera de karts ¿De karts? Sí, de karts Pero yo ni siquiera sé conducir Y yo soy menor de edad Así que no me van a dejar No te preocupes, calvo tóxico Tengo también una gran sorpresa para tu canal Así que más bien, alista esas nalguitas Y ustedes, parceritos y parceritas Tendrán que estar atentos al canal de calvo tóxico Eso espero Porque tras levantarme con una puñalada Me tratas así De no poder botar los karts No es mi culpa Eso está en las normas de karts Así que tranquilo Bueno, no llores No me parece justo que nos hayas despertado Y de la peor manera Para decirnos que vamos a ir a montar carritos Creo que eso lo pudiste haber hecho más tarde No veo lo emocionante de esto ¿Sabes dónde está lo emocionante, hermano? ¿Dónde? Aquí 10 mil dólares para el ganador Totalmente en efectivo Ahora sí Totalmente en efectivo El que gane Se lo va a llevar Estoy hablando muy en serio Así que van a competir entre Quieto Entre todos ustedes 10 mil dólares Con 10 mil dólares Podría terminar de tatuarme todo el cuerpo Con 10 mil dólares puedo arreglarme mi nariz No, yo ni siquiera puedo participar Eso es injusto Así que chicos ¿Están preparados? ¿Sí o no? ¡Sí! ¡A competir! ¡A competir! ¡Sí o no! ¡Sí! Chicos, esperen Esperen, esperen Se me olvidó algo importante Les tengo otra sorpresa ¿Más sorpresas? ¡Ay, qué emocionante! Y espero que les encante Lo hice con mucho cariño Para todos ustedes Y espero en un futuro Que también toda la familia de parceritos y parceritas Lo usen ¿De acuerdo? ¿Quieren verla? ¡Sí! Así que vamos Chicos, esto es para ustedes ¡Wow! ¿En serio es para nosotros? ¡Ay, tan lindo! En serio Me encanta Y es una representación De todo el trabajo Que hemos hecho Durante años Juro con todo honor Y dignidad Portar esta camiseta Defenderla Y usarla Con honor Creo que es momento De ponérnosla ¡Wow! ¡Ah, no pasó! ¡No es cierto! ¡Pea con cariño! Así te vas a poner también La camiseta Eso toca Cuidarla Darle amor Darle uso Esto Nos va a representar Hoy Y siempre ¿De acuerdo? Pero no solamente Nos va a representar A nosotros Sino va a representar Una familia De millones De parceritos Y parceritas Y el ideal es que No solamente Las podamos tener nosotros Sino que también Los parceritos Y parceritas La puedan tener Vamos a hacer una cosa Si este video Llega a Treinta mil likes Vamos a sacar Muchísimas camisetas Para todos ustedes ¡Sí! ¡Sí! Así que Ahora sí Pónganse La camiseta ¡Sí! ¡Sí! Y parceritos y parceritas Espero que les haya gustado Muchísimo Esta sorpresa Me encantaría saber Qué opinan Respecto a la camiseta Que les gustaría Que también colocáramos Aquí, aquí, aquí Por acá O por acá Así que deja Aquí abajo En los comentarios Tu opinión Y quédense hasta el final Porque ya Nos estamos preparando Para la gran carrera ¿Quién será el ganador? Aún no lo sabemos Pero haz tu apuesta También aquí abajo En la cajita De comentarios Esto va a estar Muy divertido Y muy épico Así que Que empiece la carrera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un aplauso para la ganadora, Datis! ¡Qué aburrido! A mí esto me pareció una total estafa. ¿Cuánto te pagó para que pudiera ganar, parce? A mí no me pagó nada, niño. Tú y yo y los demás sabemos que no hubo ninguna estafa acá. ¡Nunca lo sabremos! Gracias a todos, gracias a todos. Eso es un triunfo. Fue con mucho sudor y muchísimo esfuerzo. Gracias a mi mamá, a mi papá, a mi mascota, a mi tía, a mi abuelita por ese triunfo tan grande. ¡Ay, muchas gracias a todos! ¡No, no, 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 que ya ganó! ¡Ya tapisteca el drama! Vamos de una vez a la casa a ver si es tan cierto qué premio nos va a dar, parce. Bueno, a ti, ¿qué premio te va a dar? Van a quedar bien sorprendidos todos ustedes cuando lleguemos a la casa y le entregue este gran premio a la payasa. ¡Táteles! Deja el trofeo, por favor. ¡Supéralo, por favor, sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! Al igual, quiero felicitarlos. Lo hicieron muy bien. Así que dame ese power. Acá no hay perdeor. ¡Eso es trampa! ¡Había aceite y se me derrapó el carro! Dame un power. Dame un power. Iba de primeras. Bueno, ¡vamos a la casa! Bueno, ya hemos llegado a la casa por fin. Y como lo había mencionado desde el inicio, Tatis, aquí está tu premio. ¿Una lonchera? ¿Dónde está mi dinero? Espérate, cálmate. Por favor, abre la lonchera. ¿Dónde me estés haciendo una broma? No es una broma. No te lo pego. Ahí está completito. ¿Para mí? Sí, para ti. Te lo mereces. Fuiste la ganadora, aunque no sé cómo hiciste para ganar. Fue un poco complicado, pero lo logré. La verdad pensé que no iba a ser tan fácil. Pero mira, lo hiciste. Ellos son bastante lentos. En cambio, yo fui bastante rápida. Iniciaste de últimas y terminaste de primeras. Ajá. Es que el que ríe de últimas ríe mejor. Bueno, menos corre, más vuela. Y ustedes se estaban preguntando. Parce, ¿dónde están los demás chicos? Querían venir, querían ver que esto fuera verdadero, pero como estaban un poco tristes, los he enviado a un parque acuático que próximamente van a estar viendo este videazo. ¡Wow! Tatis, alista tu vestido de baño, porque nos vamos para un parque acuático. ¡Sí! ¡Pu! Sí, esto está lleno de sorpresas. Y tú nos vas a invitar. No, esto es para mí. No, es para que compartas, Tatis. No, esto es para mí. Tatis, dame eso. No, no, es para mí. ¡Tatis! ¡Suscríbete al canal!